Hola, estas son noticias del equipo atlético Bucaramanga que el próximo lunes a partir de las 8 y 10 de la noche en el estadio Américo José Montanini enfrentará al equipo atlético nacional. La que todos los hinchas del equipo esperaban, Adalberto Peñaranda regresó a entrenamientos. El venezolano está totalmente recuperado. Estaba previsto que volviera a jugar el pasado fin de semana, el viernes de la semana anterior frente al equipo de Patriotas, pero sufrió un choque durante la semana que le impidió jugar. Sin embargo, está listo y será de la partida el lunes frente al Atlético Nacional. Será titular? Difícilmente porque viene sin ritmo de competencia y con muchas semanas teniendo reposo y trabajo físico, pero seguramente estará dentro de los convocados a ir al banco de suplentes. También regresó Kevin Cuesta, que estará en la nómina titular del partido frente al Atlético Nacional. Eso es lo que creemos. A propósito de titulares en la saca central, Cristian Zapata jugó el partido anterior. Lo hizo bastante bien. ¿Cómo ganar la Nacional? Aquí está el jugador de la selección colombiana. Contra Atlético Nacional es un partido que todo el mundo quiere jugar. Un equipo importante, un equipo grande. Y para nosotros también va a ser un partido bastante importante porque necesitamos de los tres puntos para seguir avanzando, para seguir metiéndonos a ese grupo de los ocho. Y con David, no sé, tantos años compartido en la selección y bueno, no sé si vaya a estar porque el otro día vi que salió. Entonces no sé cómo estará, pero siempre es un placer encontrar a David dentro del campo y fuera también. Si busca granos enlatados, azúcar y sal, encuentra aquí el mejor precio con servicio y calidad. La única baja que tendrá Bucaramanga para enfrentar al Atlético Nacional será Aldair Gutiérrez, el futbolista fue expulsado frente a patriotas y no será de la partida ante el equipo verde. Este día miércoles se vence el plazo del 20% de descuento para comprar la boletería para el partido ante el Atlético Nacional. Jueves y viernes habrá 10% de descuento y a partir de ahí será el precio full, el precio en su totalidad. Los efectos del título, los efectos de ser campeón a los cuatro patrocinadores que ya tienen el equipo Atlético Bucaramanga, la ESA, Prescamos, Superbodega Bogotá y Rivalo, se sumaría un quinto, una empresa nacional patrocinadora de varios equipos del fútbol colombiano y durante muchos años vinculada al fútbol nacional sería la quinta empresa que se vincule al equipo Atlético Bucaramanga para la temporada, lo que resta de la temporada del 2024 y también para la Copa Libertadores del año 2025. Recuerden que todos los días de lunes a viernes estamos a las 8 de la mañana en Arley Deportes en Facebook y en YouTube. ¡Gracias!